Este viernes es el último día de Angélica Rivera como primera dama, pues el primero de diciembre, el presidente electo rendirá protesta. ¿Qué es Angélica Rivera? Felicitaciones a la actriz en redes sociales como solía hacerlo cada año. La especulación se hizo más grande cuando el equipo de Ventaneando acudió a Los Pinos para entrevistar a Angélica Rivera. Pati Chapoy dio a entender que es probable que Angélica Rivera retom su carrera como actriz, pues reveló lo siguiente. Me dijo, ya tengo propuestas de algunas productoras para hacer alguna serie de televisión. Mencionó que le mandaron algunos libretos y que va a esperar al que a ella le gustaría realizar. Sin embargo, llamó la atención que Angélica Rivera afirmó que, al menos ella, se quedará a vivir en México. Según mencionó la periodista de Ventaneando, me comentó que ella se queda en México junto con todos los hijos y que va a tratar de descansar una larga temporada porque fue muy agobiante el trabajo de ambos, de cómo ella resolvió estar en el ojo del huracán permanentemente y cómo logró madurar toda esa parte de ella, que fue una experiencia fuera de serie. Todo indica que Angélica Rivera está decidida a quedarse en México sin importar lo que diga su marido. No obstante, el supuesto distanciamiento es solo un rumor y no queda más que esperar a que pase el tiempo para confirmar si todo se trató de un espectáculo de la familia presidencial. Fuentes, El Universal y Ventaneado, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.